Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque hay una tertuliana de Chiringuito que, como comentan, ha podido ser despedida o se ha ido ella. Es algo que no se... bueno, no se ha aclarado mucho, hay gente que dice que ha sido despedida. Bueno, veremos, estamos hablando de Rocío Martínez, esta madridista, que se marcha de forma ya inmediata, después de esto, a Onda Cero, para presentar un programa de lo que es el... La radio para la noche, que es competencia encima del Chiringuito, así que se va a la competencia, no sé si es por venganza o simplemente porque tiene una oferta mejor o porque ya estaba a casa del Chiringuito, que es normal en parte porque el Chiringuito ha que tener mucha cabeza, ¿no? Porque hay gente, hay que aguantar gente ahí que de verdad tiene que desesperar, ¿no? Personajes, Cristóbal Soria, J. Jordi y unos cuantos más, tienen que ser desesperantes trabajar con ellos cada día. Así que, bueno, una menos madridista, ahora tiene que, me imagino, contratar a alguien, me imagino, me imagino que también será madridista, así que estaremos muy atentos por si es bueno o malo para el Real Madrid tener ahí una persona interesante que nos pueda defender en este programa, que, bueno, hay gente ahí que de verdad merece... merece... bueno, no voy a comentar más.